Como padre de familia del Centro de Idiomas de la Universidad Continental doy fe del magnífico nivel académico y la preparación que reciben los estudiantes y eso se demuestra en las certificaciones internacionales que son dos que ha logrado mi hija Sofía, tanto el nivel KET como PET. Estos son tiempos de alta competitividad, exige de nuestros hijos estén debidamente preparados. La disciplina, el orden y el profesionalismo con el que se está formando me garantiza que va a poder ejercer con fluidez el inglés y el ejercicio de cualquier actividad profesional. A la luz de la experiencia que he vivido con mi hija y los éxitos y avances importantes que está teniendo, me permito recomendar a los padres de familia que puedan matricular a sus hijos en esta importante institución educativa.